Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Mario Carta Laboratorio Clínico acreditado por la Fundación Bioquímica de Argentina Horario Laboral, lunes a viernes de 7 a 20 horas, sábados de 8 a 12 horas Teléfono 02323 420959 Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Mario Carta Mariano Moreno, 1200, Lujan, Buenos Aires Laboratorio de Análisis Clínicos